Los Diablos visitan a Tigres con la firme determinación de sumar de A3 en la jornada 11 de la apertura 2023 de la Liga MX. Los Diablos Rojos buscarán sobreponerse no solo a la calidad del rival, Tigres, que pasa por un buen momento, sino también a lo complicado de la cancha, el estadio universitario y a la presión de la afición de los felinos, en lo que será un encuentro de alta exigencia la noche de este miércoles, un duelo que los de Toluca necesitan ganar a como de lugar. El partido correspondiente a la jornada 11 de la apertura 2023 de la Liga MX tiene cierto sabor a revancha para los Escarlatas, que en el clausura 2023 fueron eliminados en la fase de cuartos de final por los Tigres. Además, la batalla entre Diablos y Tigres promete buen fútbol y grandes emociones, dado que el cuadro de Toluca llega con la urgencia de sumar de A3 luego de reportar una derrota y dos empates en sus más recientes compromisos, lo que ha significado dejar valiosos puntos en el camino, especialmente en casa. Estos resultados ubican a los Diablos en la octava posición con 14 unidades, a seis del rival en turno, Tigres, que es segundo general. El director técnico Ignacio Ambriz deberá mover sus piezas para plantear un partido inteligente en el universitario, buscando tener la posesión de la pelota, generar opciones de gol y mostrar la contundencia que ha faltado en los últimos encuentros. Sin descuidar la parte defensiva, y es que Tigres es un equipo con gran potencial ofensivo que en casa no suele perdonar. Aunque en lo que va del torneo Tigres ha reportado algunos altibajos, llegará a este encuentro tras lograr dos valiosos triunfos por boleada, el 3-0 en casa ante el acérrimo rival Monterrey en el Clásico Regio, y el 2-3 ante Mazatlán, partido en el que tuvo que venir de atrás. Con uno de los planteles más completos en la Liga MX, Tigres llega a este encuentro. Además, tras haber conquistado el título campeón escapa ante el conjunto de Los Ángeles FC. Con ello, los felinos buscarán confirmar su gran momento en lo anímico y lo futbolístico, y refrendar el estadio universitario como una de las aduanas más complicadas de la Liga MX, pero se toparán con un diablo decidido a ponerle freno. El antecedente más reciente de enfrentamientos entre diablos y Tigres en el estadio universitario se dio el 11 de mayo pasado. En el duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final, Tigres se impuso por contundente goleada de 4-1 con anotaciones de Sebastián Córdoba, André-Pierre Gignac, Juan Bigón y Nicolás El Diente López, mientras que por Toluca descontó Leo Fernández. Aunque en la vuelta en el infierno, Toluca logró imponerse 3-1, fue insuficiente para evitar que los felinos avanzaran. La rivalidad entre estos equipos es evidente, lo que sumado a la calidad de sus planteles y al momento que vive la competencia, exige a ambos conjuntos a brindarse el máximo en el terreno de juego en busca del triunfo, lo que derivará en un buen espectáculo.